para que tengan vida una carta pastoral del excelentísimo monseñor samuel j aquila arzobispo de denver hola qué tal mi nombre es el padre adrián hernández y hoy tengo el gusto de estar aquí poder leyéndoles esta hermosa carta comenzamos introducción hermanos y hermanas en cristo cada día que pasa nos enfrentamos a los desafíos de la amplia aceptación tanto política como cultural de la marihuana recreativa en colorado y más allá les escribo por preocupación pastoral por la salvación de las almas y porque estoy convencido de la necesidad de abordar el impacto que el consumo de marihuana está teniendo en las personas las familias y la sociedad en general en el 2012 colorado votó para legalizar la marihuana recreativa y en el 2014 se convirtió en el primer estado en permitir su venta a medida que más estados siguen nuestro ejemplo al momento de escribir esta carta la marihuana recreativa y medicinal es legal en 23 y 38 estados respectivamente es necesario hablar sobre los efectos devastadores de las drogas como la mentafetamina el fentanilo los opioides y otras cuyo impacto hemos presenciado durante las campañas que abogaron por la legalización de la marihuana y otras drogas se hicieron muchos argumentos a favor de la legalización y se lanzaron visiones al futuro que minimizaban los posibles efectos negativos de la legislación en colorado ahora llevamos una década de este experimento a medida que se publican más estudios y se acumulan más muertes por fentanilo ahora tenemos una cantidad abrumadora de datos que refuerzan lo que hemos sabido que es cierto desde el principio la legalización de la marihuana y la aceptación cultural del consumo de drogas ha sido destrozada para nuestra sociedad recientemente estuve en españa y mientras oraba en una iglesia un hombre sin hogar entró y se acercó a mí me pedía dinero necesitaba dinero no para comida agua o cobijo sino para drogas hizo todo lo posible para expresar su desesperación y me mostró el daño que las agujas le habían hecho en su brazo se me rompió el corazón por este hombre que no solamente era gravemente adicto a las drogas sino que también padecía una enfermedad mental desafortunadamente la adicción la enfermedad mental y la falta de vivienda comúnmente se experimentan juntas no podemos pretender que la legalización y la creciente aceptación cultural de las drogas no tienen efectos desproporcionados sobre los más vulnerables de nuestra sociedad no sólo eso sino que es un asalto a la dignidad humana pues se aprovecha de los vulnerables con tal de obtener beneficio financiero al escribir esta carta quiero ayudar a los católicos a dialogar de manera inteligente con el 70% de los estadounidenses que actualmente cree que la marihuana debería ser legal estas reflexiones se basan en la ley natural que se fundamenta en la razón pero también presentan argumentos distintivamente cristianos de hecho no hay tensión entre la razón y la fe más bien cómo espero que esta carta ponga de manifiesto se complementan bien espero que esta carta pastoral sea la primera de muchos recursos disponibles para ayudar a llenar el vacío que existe en el espacio católico sobre este tema creciente y crítico lo que se dice aquí sobre la marihuana también se puede aplicar a otras drogas recreativas como los hongos psicodélicos recientemente legalizados en colorado el fentanilo y otras sustancias parte 1 cómo juzgamos las drogas algunas personas consideran que las drogas recreativas son buenas porque dan placer o enmascaran el dolor sin embargo debemos preguntarnos si ese es el criterio adecuado para juzgar la bondad de las drogas conviene señalar que en esta carta a menos que se indique un tipo específico de droga drogas se referirá a cualquier tipo de substancia psicoactiva que se utilice de forma recreativa para provocar artificialmente cambios significativos en la conciencia qué criterios debemos utilizar para determinar si las drogas son un bien genuino o simplemente un bien aparente sólo podemos juzgar si una acción es buena o mala para una cosa cuando entendemos su propósito y cómo persigue ese propósito por ejemplo cuando comprendemos que un coche está hecho para el transporte y que se mueve convirtiendo la energía calorífica en la combustión de gasolina en energía mecánica entonces podemos juzgar correctamente que poner agua en el tanque no es bueno para el coche del mismo modo necesitamos conocer el propósito y la naturaleza del hombre para evaluar el consumo de drogas creados para el amor la humanidad fue creada para conocer y amar a dios fuimos creados para estar en relación con nuestro creador y él nos creó con ese propósito dios nos dio a cada uno de nosotros un intelecto para conocerlo una voluntad para elegir amarlo y emociones para llevarnos a acciones que nos impulsen hacia él y nos repelen de los males que nos alejan de él las escrituras arrojan más luz sobre nuestro diseño al revelar la verdad de que dios creó al hombre a su imagen y semejanza dios es una trinidad una comunión amorosa de tres personas que se entregan plenamente entre sí y nosotros somos un reflejo más pleno de él cuando hacemos un don de nosotros mismos en el contexto de una relación primero con él y luego con los demás entiendo que somos personas creadas para la comunión amorosa ahora podemos juzgar que las drogas son sólo un bien aparente son malas para nosotros ya que obstaculizan nuestra capacidad de conocer y de amar como se explicará con mayor profundidad en la sesión 2 las drogas disminuyen nuestro autocontrol ya que dañan las facultades que nos hacen humanos las drogas inhiben nuestro uso de la razón debilitan la orientación de nuestra voluntad hacia el bien y habitúan a nuestras emociones a esperar un alivio rápido que proviene del placer artificial estos efectos limitan gravemente nuestra capacidad de entregarnos libremente a otro ya sea temporalmente como en el caso del consumo ocasional de drogas o regularmente como en el caso de la drogadicción decimos no a las drogas para poder decir plenamente sí a nuestra vocación al amor hay que señalar que existen muchos usos legítimos de los farmacéuticos terapéuticos como se muestra en la sección 5 preguntas frecuentes los medicamentos que ayudan a restablecer la salud del cuerpo son un bien genuino que nos ayudan a cumplir nuestro propósito también se trata en esta sesión la distinción entre drogas recreativas y alcohol que son fundamentalmente diferentes vida abundante para los cristianos nuestra vocación al amor se vive con y a través de la persona de jesús que dijo yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia esta vida abundante esta vida abundante que los padres de la iglesia identificaron como vida eterna no es simplemente una promesa cumplida en el otro mundo es una realidad que podemos empezar a experimentar en esta vida mientras que las drogas ofrecen un placer fugaz jesús quiere darnos una plenitud de amor alegría y paz que permanezcan constante frente a los altibajos de la vida en lugar de recurrir a los productos químicos cuando nos sentimos cansados y agobiados jesús nos invita a dirigirnos a él que nos promete descanso y abundancia ahora que tenemos una comprensión fundamental de la humanidad y de lo que cristo nos ofrece podemos evaluar plenamente las drogas en teoría de la sesión 2 las drogas en principio cuando demostramos la sesión 3 las drogas en práctica que como era de esperar basándonos en los principios de la sesión 2 las drogas son perjudiciales en la práctica pues causan una amplia gama de efectos negativos la sesión 4 la respuesta cristiana abordará lo que los cristianos pueden hacer para responder los males del consumo de drogas enumerados a lo largo de esta carta pastoral por último la sesión 5 preguntas frecuentes responderá a una serie de preguntas que son relevantes pero no centrales al tema del consumo de drogas parte 2 las drogas en principio el hombre no puede vivir sin amor san juan pablo segundo el inestimable valor de la vida humana el amor es tan esencial para la condición humana que el papa san juan pablo segundo afirmó el hombre no puede vivir sin amor él permanece para sí mismo un ser incomprensible su vida está privada de sentido si no se le revela el amor si no se encuentra con el amor si no lo experimenta y lo hace propio si no participa en él vivamente fuimos creados en el amor y para el amor por el dios que es amor y podemos confiar en el amor de dios porque dios entregó a su hijo único para que todo el que cree en él no muera sino que tenga vida eterna la dignidad humana se eleva aún más en esta invitación a la unión eterna con dios el hombre está llamado a una plenitud de vida que va más allá de las dimensiones de su existencia terrena ya que consiste en la participación de la vida misma de dios escribió san juan pablo segundo lo sublime de esta vocación sobrenatural manifiesta la grandeza y el valor de la vida humana esto nos va a la primera razón fundamental de que las drogas son inmorales esto nos lleva a la primera razón fundamental de que las drogas son inmorales puesto que la persona humana tiene tal valor eterno es tan mal utilizar cualquier sustancia que sea perjudicial para la vida humana la definición clásica de santo tomás de quino del amor como querer el bien del otro también se aplica al amor propio puesto que las drogas son perjudiciales tanto para la mente como para el cuerpo como se demostrará en la sección 3 consumirlas es una acción carente de amor y por tanto inmoral el catecismo subraya esta realidad el uso de la droga inflige muy graves daños a la salud y la vida humana fuera de los casos en que se recurre a ello por prescripciones estrictamente terapéuticas es una falta grave la producción clandestina y el tráfico de drogas son prácticas escandalosas constituye una cooperación directa porque incitan a ellas a prácticas gravemente contrarias a la ley moral esta verdad se confirma en la vida de los 18.4 millones de estadounidenses atrapados en la drogadicción el 6.6 por ciento de la población mayor de 12 años el papa francisco tiene razón al llamar a las drogas una nueva forma de esclavitud el catecismo sitúa perspicazmente este párrafo sobre las drogas bajo el quinto mandamiento no matarás ha habido una desensibilización generalizada a las drogas debido a su prevalencia en la vida diaria y a su glamorización en los medios de comunicación pero al abordar el consumo de drogas en el contexto de este mandamiento se nos recuerda que las drogas son suficientemente peligrosas como para matar ciertamente ninguna persona que consume drogas por primera vez cree que está comenzando un camino que terminará con su propia muerte pero este fue el trágico resultado para los 106.699 estadounidenses que murieron por sobredosis de drogas en el 2021 ¿Qué pasa con las drogas blandas? los defensores de las drogas establecen una distinción entre drogas duras y blandas argumentando que estas últimas son aceptables porque los riesgos de daños corporales son mínimos en primer lugar esta categorización es subjetiva ya que a nivel farmacológico no existe tal distinción en segundo lugar se fomenta implícitamente el consumo de cualquier droga cuando minimizamos los peligros de consumo de algunas drogas porque se enseña a la cultura a ver las drogas como una respuesta a sus problemas san juan pablo segundo señaló esta distinción entre drogas blandas y duras descuidan y atenúan los riesgos inherentes a toda toma de productos tóxicos en particular las conductas de dependencia que se basan en las mismas estructuras psíquicas la disminución de la conciencia y la alienación de la voluntad y la libertad personal que cualquier droga produce aunque una droga blanda como la marihuana puede no causar dependencia física sí puede causar dependencia psicológica hemos sido testigos de este fenómeno en colorado el trastorno por consumo de marihuana afectó al 1.6 por ciento de la población a principios de la década del 2000 pero aumentó al 3.3 por ciento a partir del 2019 la legalización de la marihuana recreativa y su promoción como inofensiva seguramente minimizó los riesgos para aquellos que más tarde se volvieron psicológicamente dependientes el papa destacó efectos físicos adicionales que atacan aspectos claves de nuestra personalidad conciencia voluntad y libertad esto nos lleva a la segunda razón fundamental para no consumir drogas todo lo que disminuye el uso de la razón y la voluntad del hombre atenta contra su dignidad como persona humana y por tanto es perjudicial el consumo de drogas reduce seriamente la libertad de una persona a veces hasta el punto de cancelarla por completo disminuye la capacidad del hombre para tomar decisiones libres porque impide el intelecto y embota el juicio al tiempo que se debilita la voluntad y mina la energía moral san juan pablo segundo llegó a decir que consumir drogas es siempre ilícito porque implica una renuncia injustificada e irracional a pensar querer y actuar como personas libres no podemos hablar de la libertad de drogarse o del derecho a la droga pues el ser humano no tiene derecho a hacerse daño a sí mismo ni derecho a abdicar de su dignidad personal que procede de dios además subrayó que las drogas frustran la capacidad de comunión y entrega de la persona que es su misma razón de ser la verdad es que incluso las drogas blandas agreden a la persona humana afectándola negativamente a nivel físico intelectual psicológico social y moral por ejemplo la marihuana causa déficit en el funcionamiento ejecutivo del cerebro al inhibir temporalmente la coordinación y la concentración y la memoria de trabajo para aquellos que podrían verse tentados a sacrificar parte de su dignidad por el placer que traen las drogas se nos recuerda la paráfrasis de las palabras del papa benedicto 16 el mundo te ofrece comodidad pero no fuiste creado para la comodidad fuiste creado para la grandeza los cristianos y el consumo de drogas esta llamada a la grandeza hace que el consumo de drogas sea especialmente inadecuado para los cristianos que están llamados a reflejar a cristo ante el mundo debemos vivir de otra manera porque jesús nos ha cambiado como escribió el papa benedicto 16 no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea sino por el encuentro de un acontecimiento con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva un encuentro así con jesús que nos cambia la vida nos inspira a dirigirnos a él en primer lugar en todo y revaluar nuestras vidas a la luz del evangelio a medida que nuestra conversión se profundiza abrazamos más plenamente la invitación de cristo a dejar atrás los apegos malsanos y los mecanismos de afrontamiento como las drogas y llegar a ser perfectos como nuestro padre celestial es perfecto este llamado radical a la virtud es exigente pero el amor y la alegría nos impulsan a trabajar incansablemente con jesús para quitar de nuestros corazones todo lo que no es de él para que podamos estar llenos de toda bendición espiritual parte de esta vida virtuosa consiste en honrar a dios con nuestro cuerpo las palabras de san pablo son desafiantes o no saben que sus cuerpos son templo del espíritu santo que habita en ustedes y que han recibido de dios por lo tanto ustedes no se pertenecen sino que han sido comprados y a qué precio glorifiquen entonces a dios con sus cuerpos sin duda las drogas que deterioran las facultades que nos hacen como dios no lo glorifican san pablo también nos recuerda esta es la libertad que nos ha dado cristo manténganse firmes para no caer de nuevo bajo el yugo de la esclavitud habiendo sido deliberados de la esclavitud del pecado todos los cristianos deberían renunciar a las drogas a través de las cuales una parte de todos los consumidores terminan esclavizados en la adicción y comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido como lo señaló entonces el cardenal joseph ratzinger hace 30 años las drogas son un intento de saciar la sed del alma si somos cristianos que consumimos drogas debemos plantearnos preguntas difíciles sobre qué vacío de nuestra alma intentamos llenar o qué dolor de nuestra vida buscamos adormecer sin embargo este examen debe tener lugar dentro de la misericordia de jesús quien dijo yo tampoco te condeno vete no peques más en adelante no importa lo que hayamos hecho su amor misericordioso nos invita a salir del pecado y a entrar a la vida abundante cuando buscamos el perdón a través del sacramento de la reconciliación nos fortalecemos espiritualmente pues recibimos las gracias que nos ayudan a abordar las causas de nuestro pecado y desarraigarlas cualquiera que sea nuestra relación actual con las drogas cada uno de nosotros está invitado a una vida encendida con el amor de dios en la que vivimos con alegría el mandamiento ama a dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente esto está al alcance de toda persona por la gracia de dios para quien todo es posible parte 3 las drogas en la práctica el camino típico hacia las drogas en general la droga no entra a la vida de una persona como un rayo en el cielo sereno sino que como la semilla hecha raíces en un terreno por largo tiempo preparado aunque cada persona es única y tiene su propia historia en el corazón del consumo de drogas tendemos a encontrar dos temas centrales una crisis de valores y una privación de profundidad relacional que hacen que la persona esté abierta o sea susceptible al consumo de drogas ciertamente hay muchos factores que contribuyen al consumo de drogas la desintegración de la familia los elevados niveles de desempleo las injusticias sociales y la propagación del relativismo moral por nombrar solo algunos la persona humana está en el centro del problema el consumo de drogas es mucho más probable cuando una persona vive sin propósito y no cree que la vida tenga sentido como señaló san juan pablo segundo la falta de puntos de referencia el vacío de los valores la convicción de que nada tiene sentido y que por tanto no vale la pena vivir el sentido trágico y desolador de ser viandantes desconocidos en el universo absurdo pueden empujar a algunos a la búsqueda de oídas exasperadas y desesperadas algunos periodos de la vida son increíblemente dolorosos y si la vida y su inevitable sufrimiento parecen carecer de significado se crea un terreno fértil para que arraigue el consumo de drogas estas situaciones individuales se agravan en una sociedad que también carece de valores fundamentales el sinsentido de la vida parece validado en cualquier cultura en la que la violencia la injusticia la opresión y la corrupción son habituales ante un mundo tan duro el consumo de drogas es la protesta contra una realidad percibida como prisión escribía entonces cardenal Ratzinger las drogas son el pseudo misticismo de un mundo que no cree y que a la vez no puede liberarse del anhelo que el alma tiene del paraíso tal evasión a un paraíso artificial es aún más seductor frente a la soledad puesto que somos imagen del dios que es uno y trino también nosotros somos personas individuales creadas para formar parte de una comunidad la falta de intimidad con dios y al mismo tiempo la privación del amor auténtico de los demás sume a las personas a un aislamiento desesperado o en una imitación barata de la comunidad que es tan perjudicial como útil ante tal dolor relacional las drogas son una respuesta fácil e inmediata pero engañosa a la necesidad humana de satisfacción y amor verdadero las drogas son una respuesta peligrosa a la falta de propósito y amor porque proporcionan una gratificación instantánea sin abordar los problemas de fondo crean una especie de intoxicación emocional que brevemente hace que la vida parezca más apetecible pero es una mera simulación de placer sin base en el mundo real cuando los efectos desaparecen las realidades que llevaron a los consumidores a las drogas permanecen inalteradas por eso drogas como la marihuana pueden ser psicológicamente adictivas los consumidores pueden volverse dependientes de ráfagas artificiales de placer como panacea rápida es mucho más fácil fabricar placer manipulando el cerebro con sustancias químicas que construir una vida llena de bienes que lleve a la auténtica felicidad esto también forma parte del peligro de consumir drogas con fines recreativos para aliviar los efectos de los problemas de salud mental el instituto nacional sobre el abuso de drogas advierte muchas personas que desarrollan trastornos por uso de sustancias también son diagnosticadas con trastornos mentales y viceversa teniendo esto en cuenta podemos comprender con compasión el típico vuelo hacia las drogas aunque sin aprobarlo y por qué constituye una industria tan masiva las drogas son el pseudo misticismo de un mundo que no cree y que a la vez puede liberarse del anhelo en el que el alma tiene el paraíso Cardenal Ratzinger dinero y drogas se calcula que los estadounidenses gastaron 150 mil millones de dólares en drogas ilegales en el 2016 lo que convierte a Estados Unidos en el mayor mercado del mundo la compra y el consumo de drogas ilícitas es perjudicial porque socava la ley que garantiza el orden de la sociedad y promueve el bien común también suelen apoyar a los cárteles que recurren a medios reprensibles para mantener y aumentar su cuota de mercado estos mercaderes de la muerte como se refirió a ellos San Juan Pablo II trafican con la libertad de sus hermanos beneficiándose de la adicción creándola y promoviéndola en aras del beneficio en los estados donde la marihuana es legal esta se ha convertido en un gran negocio se espera que las ventas medicinales y recreativas en los Estados Unidos alcancen los 33 mil millones de dólares en 2022 solamente asimismo se espera que estas ventas solo aumenten lo cual es especialmente alarmante ya que la mayoría de los productos de marihuana son ahora de alta potencia que con mayor frecuencia provocan adicción al cannabis de los años 60 a los 80 la mayoría de la marihuana tenía un contenido de THC del 2% el componente psicoactivo del cannabis que provoca la estimulación o el estar drogado en la década de los 90 aumentó a un 4% pero desde el 2015 la mayoría de la marihuana tiene al menos un 15% de contenido de THC los aceites de THC altamente concentrados populares entre los adolescentes y consumidos mediante vapeo tienen a menudo un 80 al 95% de THC la verdad sobre la marihuana a pesar de que se comercializa como inofensiva los datos fidedignos sobre la marihuana pintan un panorama diferente por ejemplo una encuesta mundial descubrió que solo el 64% de 50 mil consumidores de cannabis creían que la droga podía causar dependencia lo que significa que el 36% de consumidores activos no sabía que tenían un 10% de probabilidades de hacerse adictos esa es la estimación conservadora otro estudio encontró que aproximadamente 3 de cada 10 personas que consumen productos de cannabis cumplían con los criterios para el trastorno por consumo de marihuana los centros para el control y prevención de enfermedades advierten que las personas que consumen marihuana tiene más probabilidades de desarrollar psicosis temporal la confusión de lo real causado por alicinaciones o la paranoia y trastornos mentales de larga duración incluida la esquizofrenia un tipo de enfermedad mental en la que la persona puede ver o oír cosas que realmente no existen esta alarmante conexión ha sido confirmada por una multitud de estudios y organismos sanitarios el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas advierte investigaciones recientes sugieren que fumar marihuana de alta potencia todos los días podría aumentar las probabilidades de desarrollar psicosis casi 5 veces en comparación con las personas que nunca han consumido marihuana la conexión entre psicosis y consumo excesivo de marihuana es especialmente aterradora si tenemos en cuenta que alrededor del 20% de los consumidores de cannabis la consumen casi a diario como resumió el Dr. Tyler J. Vanderweel de la Universidad de Harvard el Trastorno de Consumo de Cannabis no es responsable de la mayoría de los casos de esquizofrenia pero es responsable de una proporción no despreciable y creciente incluso el consumo irregular de la marihuana produce efectos negativos un estudio descubrió que los adolescentes que consumían marihuana ocasionalmente corrían un mayor riesgo de consumir drogas ilegales y desarrollar dependencia del alcohol y del tabaco otro estudio encontró que aquellos que comenzaron a usar marihuana en la adolescencia experimentaron una caída en la coeficiencia intelectual incluso si el uso no era regular mientras que los no usuarios vieron un pequeño aumento en el coeficiente intelectual estos investigadores también encontraron que cuanto mayor es el consumo de cannabis mayor es la disminución con pérdidas de hasta 8 puntos de coeficiente intelectual para empeorar las cosas la disminución del coeficiente intelectual para aquellos que comenzaron a consumir marihuana cuando eran adolescentes persistió incluso después de que dejaron de consumir drogas del mismo modo un estudio de rastreo a estudiantes universitarios encontró que aquellos que usaban marihuana solo dos veces al mes tenían un 11% más de probabilidades de estar inscritos de manera discontinua de abandonar permanentemente la universidad o de abandonar la universidad por varios semestres hasta finalmente regresar que los estudiantes que básicamente no la consumían además las academias nacionales de ciencias ingeniería y medicina encontraron una asociación entre el consumo de cannabis y el aumento de incidencias de ideación suicida e intentos de suicidio con una mayor incidencia entre los consumidores más empedernidos no mucho después de que comenzara la venta recreativa de marihuana en Colorado el papa francisco dijo proféticamente los intentos por limitados que sean de legalizar las llamadas drogas recreativas no solo son altamente cuestionables desde el punto de vista legislativo sino que no producen los efectos deseados como predijo el papa la legalización ha producido efectos nocivos no deseados un estudio que siguió el hospital universitario de Colorado UC Health descubrió que las visitas a urgencias relacionadas con la marihuana se triplicaron tras el inicio de la venta de marihuana recreativa en enero del 2014 los problemas iban desde el síndrome de hiperémesis canábica episodios incontrolados de vómito hasta síntomas psiquiátricos agudos y problemas cardiovasculares como ya se ha mencionado el trastorno por consumo de marihuana esclaviza ahora el 3.3% de la población del estado frente al 1.6% de principios de la década del 2000 esto no es sorprendente ya que el consumo de cannabis por parte de los habitantes de Colorado ha aumentado drásticamente desde la legalización los últimos datos muestran un incremento del 26% desde el 2013 en la práctica si hay más gente consumiendo marihuana eso significa que inevitablemente habrá más adicción el aumento del consumo de cannabis también ha disparado otros problemas los delitos de conducción bajo la influencia de sustancias el DOI por sus siglas en inglés relacionadas con la marihuana en el estado fueron 676 en el 2014 pero se dispararon a 1513 en 2020 esto concuerda con el hallazgo de las Academias Nacionales de Ciencias Ingeniería y Medicina de que existe evidencia sustancial de una asociación estadística entre el consumo de cannabis y el aumento del riesgo de accidentes automovilísticos trágicamente la muerte de tráfico en las que se vieron implicados conductores que dieron positivo por marihuana aumentaron más el doble de 55 en el 2013 a 131 personas fallecidas en el 2020 mientras que antes de la legalización las muertes de tráfico relacionadas con el cannabis representaban el 11% de todas las muertes de tráfico ahora representan el 21% datos igualmente desgarradores muestran que 105 habitantes de Colorado con marihuana en su organismo se suicidaron en el 2013 mientras que en el 2019 esa cifra se duplicó con creces hasta alcanzar los 236 de lo que representa el 29% de todos los suicidios frente al 14% del 2013 un análisis de los datos de una encuesta realizada a más de 280 mil adultos jóvenes de entre 18 y 35 años mostró que el consumo de cannabis se asociaba a un mayor riesgo de pensamientos suicidas ideación suicida plan suicida e intentos de suicidio esperamos que la abundancia de efectos nocivos haga reflexionar incluso a los más ardientes defensores de la legalización otros argumentos a favor de la legalización cuando se aborta la legalización de la marihuana a menudo se examina desde una perspectiva puramente económica aunque este es un prisma insuficiente el bien común está determinado por algo más que la economía debemos estar preparados para responder el argumento de la generación de ingresos desde el comienzo de la venta de marihuana en colorado en enero del 2014 se han comprado productos de cannabis por valor de casi 13 mil 500 millones de dólares pero cuando se calculan todos los costos relacionados la sociedad gasta mucho más de lo que recauda por impuestos en colorado un estudio descubrió que por cada dólar ganado en ingresos fiscales los colorenses gastan aproximadamente 4.50 dólares para mitigar los efectos de la legalización después de tener en cuenta los costos adicionales en atención médica delitos accidentes de tráfico y muertes impactos ambientales y mucho más esa asombrosa proporción tuvo en cuenta el ahorro de costes derivados del fuerte descanso de las detenciones y los casos judiciales relacionados con la marihuana tras la despenalización lamentablemente parece que los estados no se inmutan ante estas cifras aparentemente porque obtienen todos los ingresos fiscales mientras que muchos de las cargas monetarias se reparten entre la sociedad a saber hospitales empleadores familiares y por supuesto los propios consumidores de drogas otro argumento habitual es que la legalización perjudica al mercado ilegal de drogas aunque esto parece intuitivamente correcto en la práctica no resulta así tanto colorado como california han experimentado un crecimiento masivo del mercado clandestino de la marihuana desde su legalización irónicamente los esfuerzos del gobierno por aplicar el control de calidad y la recaudación de diversos impuestos y tasas elevan el coste de los productos legales de cannabis alimentando así un mercado negro que puede superar a los dispensarios autorizados vendiendo un producto mucho más barato en california donde el problema es más grave debido a la abundancia de tierras y clima favorable se calcula que sus dispensarios ilegales superan el número de los vendedores legales en casi 3 a 1 en un giro triste e inesperado la legalización de la marihuana en el estado ha causado un aumento dramático en el número de granjas ilegales de marihuana con la violencia correspondiente la explotación de los trabajadores la contaminación e incluso la muerte la situación llegó a ser tan grave que la legislatura estatal aprobó un programa de subvenciones de 11 millones de dólares que algunos han calificado de rescate para ayudar a las empresas legales en apuros a competir con los cultivadores y vendedores del mercado ilegal y a expulsarlos en este momento no hay indicios de que ninguno de los esfuerzos y reformas de california hayan frenado el mercado negro otras drogas a medida que más estados legalizan la marihuana asistimos al inevitable empuje para legalizar otras drogas como los hongos psicodélicos el argumento típico es que si el consumo de drogas de un adulto no perjudica a nadie más debe ser libre de hacer lo que quiera sin interferencia del gobierno pero como lo señala el consejo pontificio para la familia en efecto lo que es legal se considera normal y por lo tanto moral legalizar las drogas no liberaliza como tal el producto sino que legitima las razones que llevan a su consumo cuando una droga es ilegal disuade a ciertos porcentajes de la población de consumirla y eso es bueno tanto el individuo como la sociedad están protegidos por los efectos nocivos de ese uso como demuestra el aumento del 26% el consumo de marihuana en los habitantes de colorado sintado anteriormente más gente consumirá una droga cuando sea legal lo que aumenta el daño agregado a la sociedad una actitud de vive y deja vivir se niega a reconocer que cualquier consumo de drogas que perjudique al individuo inevitablemente perjudica también a la sociedad el prejuicio monetario es obvio menos productividad de los trabajadores aumento del absentismo laboral y el coste anual de 40 mil millones de dólares de los programas de rehabilitación por nombrar algunas de las cargas financieras impuestas a quienes no consumen drogas pero el daño cualitativo es igual de real y aún más gravioso pues es el costo psicológico y emocional en el que incurren los familiares y amigos del consumidor de drogas quizá en ningún lugar sean más evidentes los trágicos efectos del consumo de drogas que en la epidemia de opioides esta clase de drogas que incluyen analgésicos de venta con receta como la morfina y la oxicodona así como la droga ilegal de la heroína es altamente adictiva se produjeron tantas sobredosis mortales y no mortales al generalizarse la prescripción de opioides que el departamento de salud y servicios humanos lo declaró emergencia de salud pública en el 2017 según los centros para el control y prevención de enfermedades se estima que 110.511 casos de personas murieron en Estados Unidos por sobredosis de drogas e intoxicaciones en el 2020 de las cuales casi 70% involucraron opioides sintéticos como el fentanilo el fentanilo que es entre 50 y 100 veces más potente que la morfina es el último y desgarrador acontecimiento de la crisis de los opiaceos y Anne Milgram administradora de la DEA lo considera la amenaza de drogas más mortífera a la que se ha enfrentado jamás nuestra nación las cifras respaldan tan audaz afirmación los opioides sintéticos pero principalmente el fentanilo fueron la causa principal del aumento sextuplicado de las sobredosis mortales del 2015 al 2020 dado que la droga es increíblemente potente es extremadamente fácil sufrir una sobredosis especialmente para el consumidor ocasional cuya tolerancia es baja y conduce rápidamente a la adicción parte de lo que está provocando el aumento de muertes es la práctica de los traficantes de mezclar otras drogas con fentanilo porque es barato de producir e increíblemente fuerte lo que significa que se necesita menos cantidad de drogas para producir el efecto deseado esto es especialmente atroz porque no hay forma de saber por la vista el gusto o el olfato que las drogas han sido mezcladas lo que a menudo hace que los consumidores consuman fentanilo sin saberlo la práctica es tan extendida que algunos estados regalan tiras reactivas de fentanilo para que los usuarios puedan verificar sus drogas compradas ilegalmente antes de consumirlas una vez experimentada la estimulación de fentanilo es tan poderoso que a menudo se convierte en una droga que todo lo consume y los consumidores de drogas corren el riesgo de sufrir una sobredosis a sabiendas para volver a sentirlo también hemos sido testigos de la decisión de colorado de reclasificar la posesión de fentanilo de delito grave felony en inglés a delito menor misdemeanor en inglés en 2019 aunque el cambio de clasificación se realizó con buenas intenciones un estudio calcula que dicho cambio causó al menos 600 muertes adicionales incluso teniendo en cuenta la tendencia al alza del consumo de fentanilo en los años anteriores la trágica historia de esta droga mortal refuerza las palabras del papa francisco la drogadicción es un mal y con el mal no puede haber rendición ni compromiso parte 4 la respuesta cristiana lo más importante que podemos hacer como cristianos en respuesta a la cultura de la droga es proclamar el evangelio es a través del amor la misericordia el sentido y la esperanza que se encuentre en cristo en cómo se disuadirá a la gente del consumo de drogas o se inspirará para liberarse de su influencia como escribió san pablo sexto la iglesia debe evangelizar la cultura y las culturas del hombre tomando siempre como punto de partida la persona y teniendo siempre presentes las relaciones de las personas entre sí y con dios dado que las relaciones son tan fundamentales los laicos tienen una oportunidad y una responsabilidad únicas para evangelizar y transformar el orden temporal la proclamación del evangelio impregna el triple esfuerzo de la iglesia contra las drogas prevención supresión y rehabilitación el consejo pontificio para la pastoral de la salud dice la familia es uno de los primeros lugares para la prevención del consumo de drogas el desarrollo de la vida interior de los jóvenes con la ayuda de la oración los sacramentos y sobre todo la celebración de la eucaristía les ofrecen una visión de la vida eterna y benaventurada de cristo revelándoles así un sentido más pleno de la existencia humana todos los cristianos ya sean padres familiares o amigos pueden ayudar a prevenir el consumo de drogas compartiendo su fe y la diferencia que marca en el día a día una pieza crucial que a menudo se descuida es el papel del sufrimiento redentor todo el mundo puede encontrar algún sentido a su dolor y a sus penurias al unir esos sufrimientos al sacrificio de cristo en la cruz para que lluevan bendiciones hacerlo cambia a menudo la experiencia del dolor pues la gracia transforma las almas que se acercan al siervo sufriente educar a quienes no han experimentado con drogas sobre sus efectos perjudiciales es otro aspecto importante de la prevención en el que todos podemos contribuir algunos adultos dudan a la hora de entablar este tipo de conversaciones debido a su propio consumo de drogas en el pasado lejos de implicar hipocresía este hecho puede ser un punto de partida para compartir cómo ha aumentado la potencia y por tanto el peligro de drogas así como las mejores alternativas que se han encontrado en lugar del consumo de drogas además proporciona esperanza al drogadicto en el sentido de que con la gracia de dios puede liberarse de la adicción la educación sobre el impacto del abuso de sustancias y la adicción es fundamental en estos tiempos y hay abundantes recursos disponibles la iglesia también nos invita a participar en la supresión del consumo de drogas esto podría significar votar en contra de la legalización de las drogas si esto aparece en la paleta electoral y apoyar los esfuerzos para que las drogas vuelvan a ser ilegales si ya son legales también puede incluir no consumir ni compartir contenido que glorifique el consumo de drogas o minimice sus peligros del mismo modo podría implicar conversaciones con quienes consumen drogas de forma recreativa sobre sus motivaciones para hacerlo y si la relación está suficientemente establecida señalarle suavemente la vida abundante que se encuentra en Cristo cuando se trata de rehabilitación nos encontramos con una contradicción del mundo moderno que trivializa un fenómeno y luego intenta lidiar con sus consecuencias negativas aunque la iglesia ha proclamado y proclamará siempre la verdad sobre los peligros de las drogas nos unimos gustosamente a los esfuerzos de la sociedad para ayudar a quienes sufren adicción seguimos el ejemplo de Jesús que no vino a ser servido sino a servir y buscó a los enfermos aunque solo una fracción de católicos trabajará alguna vez en centros de rehabilitación de drogadictos todos nosotros podemos trabajar para acabar con el estigma que rodea la adicción reconociendo que es una enfermedad siendo compasivos y honestos con quienes consumen drogas y negándonos a definir a nadie por su drogadicción sino la identidad que Dios le ha dado además muchos de nosotros apoyaremos a un ser querido durante la insoportable prueba de la adicción o daremos ánimo a alguien que asuma ese papel al apoyarnos en Cristo podemos ser una fuente de fortaleza y esperanza como nos instruye la Biblia alegrense en la esperanza sean pacientes en la tribulación y perseverantes en la oración parte 5 preguntas frecuentes ¿por qué las drogas son diferentes del alcohol? las drogas y el alcohol pueden parecer equivalentes ya que ambos afectan funcionamientos del organismo pero una mirada más atenta muestra marcadas diferencias la carta de los agentes sanitarios lo resume muy bien a diferencia del consumo de drogas el alcohol no es ilícito en sí mismo su uso moderado como bebida no es contrario a la ley moral dentro de unos límites razonables el vino es un alimento lo censurable es solamente el abuso vemos esto reflejado en las escrituras que no menciona las drogas pero describen el alcohol como una bendición de Dios haces brotar la hierba para el ganado y las plantas que el hombre cultiva para hacer brotar alimentos de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre para que él haga brillar su rostro con el aceite y el pan reconforte su corazón el vino se agrupa con el pan y el aceite como alimentos que se cultivan en beneficio del hombre y un bien genuino esto puede sorprender a algunos cristianos ya que vivimos en una cultura llena de abusos del alcohol pero el alcohol no está hecho para funcionar principalmente como droga históricamente se ha disfrutado de ella no solo por su sabor sino también por sus propiedades hidratantes nutritivas y medicinales vemos que esta idea se hace eco en las escrituras cuando san pablo le dice a san timoteo a causa de tus frecuentes malestares estomacales no bebas agua sola toma un poco de vino este es uno de los muchos lugares en los que el alcohol se presenta como un don de dios en las escrituras además el hecho de que jesús convirtiera el agua en vino en las bodas de caná refuerza la idea de que el alcohol es un bien del que podemos disfrutar moderadamente no solo por salud sino también por diversión por último y lo que es más poderoso que jesús decida convertir el pan y el vino en su mismo cuerpo sangre alma y divinidad deja claro que ambas substancias deben ser buenas en sí mismas pero que el alcohol sea bueno no significa que no se pueda abusar de él la escritura está plagada de condenas a la embriaguez san pablo es claro no abuses del vino que lleva al libertinaje más bien llénense del espíritu santo demasiado alcohol causa los mismos problemas de las drogas disminuye la razón del hombre reduce sus inhibiciones e inclina a cometer acciones que no cometería estando sobrio también causa estragos similares en la sociedad en términos de accidentes muertes adicción y costes económicos más bien el catecismo anima a la moderación la virtud de la templanza conduce a evitar toda clase de excesos el abuso de la comida del alcohol del tabaco y de las medicinas la templanza o sea el uso equilibrado de los bienes creados y la sana regulación de los deseos nos permite seguir el dicho de san pablo así que ya sea que comas bebas o hagas lo que hagas hazlo todo para la gloria de dios otra diferencia significativa está en la intención aunque el alcohol afecta químicamente al organismo esta alteración no es la razón principal por la que la mayoría de la gente bebe por otra parte la razón principal por la que la gente consume drogas es por sus efectos sobre el organismo lo sabemos por los índices de consumo el estadounidense promedio bebe unas 3.5 copas a la semana y menos de uno de cada cinco admitió beber a veces demasiado en otras palabras el consumo típico del alcohol no es excesivo la limitada investigación disponible sobre el consumo de THC sugiere que el consumidor típico de marihuana consume 40 gramos de THC cada vez se calcula que 2.5 a 5 miligramos de THC equivalen a una bebida alcohólica lo que significa que el consumidor medio de marihuana está consumiendo el equivalente entre 8 a 16 bebidas cada vez que la usa incluso si usamos los modestos cálculos de High Times se asegura que los usuarios inhalan entre 10 y 30 miligramos de THC cada vez que la consumen sigue siendo lo equivalente entre 6 y 12 bebidas está claro que los estadounidenses consumen alcohol y marihuana de forma muy diferente el uso normal del alcohol está orientado a la nutrición la hidratación y el disfrute apreciativo el uso recreativo de la marihuana está orientado a la intoxicación emocional ¿tiene la iglesia algo contra el placer? de ninguna manera la iglesia reconoce el placer como el don de Dios podemos experimentar placeres tanto corporales como espirituales y somos libres de hacerlo con templanza según nuestro estado de vida de hecho sabemos intrínsecamente que algo va mal si nuestra vida carece de placer y el filósofo Aristóteles dice en consecuencia en la ética que aquellos que no pueden disfrutar de los placeres espirituales convierten sus esfuerzos en su mayor parte de placeres corporales esto está en consonancia con lo que se ha señalado antes sobre la típica huida hacia las drogas cuando la persona no experimenta alegrías espirituales como la paz el amor y la comunión con Cristo que son más duraderas pero más difíciles de obtener tenderá hacia los placeres corporales como la comida la bebida y las drogas que son más accesibles pero de corta duración además tendrá la tentación de buscar placeres corporales en exceso para compensar la falta de placeres espirituales en su vida perseguir primero bienes más importantes nos ayudan a mantener un equilibrio saludable en lo que podemos disfrutar del placer sin que nos consuma lamentablemente la historia del hombre muestra que con facilidad nos consume el placer cuando se busca como fin consideramos el placer de comer alimentos aunque la comida está destinada principalmente a nutrir nuestro cuerpo también sabe bien y se siente bien consumirla si alguien comiera únicamente para disfrutar del placer de la ingesta y luego lo vomitar a todo para comer un poco más sería considerado con razón un glotón por hacer del placer de comer un fin en sí mismo el placer es bueno pero siempre que esté ordenado entre otros bienes podemos apreciar el placer corporal que se experimenta al beber alcohol por ejemplo pero si este se convierte en la razón principal del consumo en lugar de un efecto secundario agradable beber puede convertirse rápidamente en una adicción ya que el placer se vuelve más importante que la templanza irónicamente lo que antes daba placer se convierte en una fuente incontrolable de dolor y vergüenza esto ocurre con todas las adicciones ya sean drogas alcohol masturbación entre otras cosas como si es luis bromeo pon primero lo primero y obtendremos lo segundo pon primero lo segundo y perderemos lo primero y lo segundo están permitidos los fármacos terapéuticos sí la iglesia siempre ha apoyado la práctica de la medicina cuando es conforme a la ley moral y la considera una vía a través de la cual Dios cura como ya se ha dicho el catecismo hace una excepción implícita para las drogas utilizadas con fines terapéuticos los psicofármacos ampliamente agrupados como antipsicóticos sedantes y antidepresivos pueden utilizarse medicinalmente para ayudar a restablecer la salud del organismo ¿cómo puede estar permitida la misma droga en un caso pero ser inmoral en otro? como señala el catecismo la moralidad de un acto humano depende de la acción misma de la intención y de las circunstancias un examen minucioso revela que la intención que subyace de las drogas terapéuticas es exactamente la opuesta a la de las drogas recreativas el uso terapéutico de las drogas pretende devolver un cuerpo enfermo a su estado sano mientras que el uso recreativo altera un cuerpo que funciona con normalidad solamente por placer lo que potencialmente pone en peligro su salud lo primero está en consonancia con el bien del hombre mientras que lo segundo no aún así los riesgos asociados a los fármacos terapéuticos son graves por lo que deben tomarse bajo supervisión médica y con el consentimiento informado del paciente está permitida la marihuana medicinal en el momento de escribir este artículo la administración de alimentos y medicamentos de los estados unidos FDA por sus siglas en inglés ha aprobado cuatro medicamentos basados en la marihuana el epidiolex que se utiliza para tratar las convulsiones contiene sólo cbd por lo que no provoca la estimulación en sí el marinol el sesamete y el cintros que se utilizan para tratar los efectos secundarios de la quimioterapia contienen THC como cualquier fármaco terapéutico debemos preguntarnos 1 ¿cuáles son los riesgos? 2 ¿cuáles son los beneficios? 3 ¿existe un medicamento más seguro que sea igual de eficaz? Tras discutir estas cuestiones con un médico uno podría tomar moralmente cualquiera de los medicamentos basados en la marihuana la gente a menudo se refiere a la marihuana medicinal de forma general sin percatarse que ésta se limita a los cuatro fármacos aprobados por la FDA creen que es admisible autodosificarse con marihuana para tratar síntomas para los que el fármaco no ha sido aprobado por desgracia gran parte de la investigación al respecto ha estado plagada de estudios de baja calidad e insuficientemente amplios por ejemplo las academias nacionales de ciencia ingeniería y medicina encontraron pruebas limitadas o insuficientes de la eficacia del cannabis o los cannabinoides en veinte problemas de salud esto incluía varias de las dolencias para cuyo tratamiento se utiliza más habitualmente la marihuana como la ansiedad y el glaucoma su revisión de la investigación sólo encontró cuatro problemas de salud para los que había pruebas concluyentes o moderadas de la eficacia del cannabis o los cannabinoides esperamos que los próximos años se realicen estudios más rigurosos en la medida en que la marihuana medicinal sea realmente eficaz debe tratarse como cualquier otro medicamento esto significa en primer lugar que debe haber límites en la cantidad que se consume diariamente incluso los analgésicos suaves como el paracetamol limitan el número de pastillas que se deben tomar en veinticuatro horas asimismo todo médico que recomiende marihuana medicinal debe establecer un límite de dosis diaria la autodosificación abre la puerta al abuso y a la adicción en segundo lugar la marihuana medicinal debe consumirse como un medicamento no debe formarse ni transformarse en comestibles distorsiona la comprensión de la droga como medicina así como la dosis consumir marihuana medicinal por medios recreativos comunes en tercer lugar hay que examinar la propia intención sería moralmente ilícito utilizar la marihuana medicinal como máscara para el consumo recreativo del mismo modo tampoco debe utilizarse como escapatoria de ninguna de las cuestiones existenciales enumeradas en la sección número 3 como cualquier otro medicamento la marihuana medicinal debe utilizarse con la intención de intentar volver la salud al organismo las drogas me hacen sentir más cerca de dios como puede eso estar mal el deseo de sentirse cerca de dios es bueno y es una gracia se anima a todo ser humano a buscar su rostro y encontrar la felicidad que solo proviene de la unión con el señor el problema el problema del consumo de drogas es que no es un medio para la experiencia auténtica de lo divino más bien se limita a simular los sentimientos que suelen acompañar a las auténticas experiencias religiosas en otras palabras en otras palabras se puede manipular el cerebro para crear sentimientos artificiales de cercanía a dios pero eso solamente produce una imitación de lo real es tan imaginario como cualquier otro fenómeno alucinatorio que acompaña al consumo de psicodélicos dios es una persona que desea relacionarse con nosotros las drogas lo tratan como un mero objeto que se puede controlar para el placer personal no exige ninguna técnica que pueda obligar al dios del universo a hacer algo desde luego no se puede manipular para que se haga sentir o conocer a través de las drogas por el contrario se nos anima a buscar al señor con humildad dirigiendo a él nuestro corazón y en nuestra mente en la oración esto puede dar lugar a una experiencia emotiva de dios pero aunque no sea así él escucha nuestra oración y obra en nuestro bien los sacramentos son otra forma principal de encontrar a dios puesto que cristo los instituyó son un medio fiable de participar en la vida divina esto es especialmente cierto en la eucaristía en la que recibimos a jesús mismo podemos practicar la presencia de dios volviendo nuestra atención al señor a lo largo del día de este modo descubrimos la presencia constante de dios aprendiendo a estar con aquel que siempre está con nosotros el simple hecho de elevar el corazón al señor en señal de gratitud aunque sea con breves exclamaciones jesús jesús te amo ven espíritu santo padre te amo gracias por la belleza de la creación puede llevarnos a la unión con dios puedo consumir marihuana si lo hago moderadamente puede existir el consumidor atípico de marihuana que solamente fuma el equivalente a una o dos bebidas alcohólicas pero aunque sea legal lo desconsejamos en lugar de eso valdría la pena preguntar qué lleva a la persona a consumir marihuana es para sentirse bien hay formas más seguras y sanas de experimentar placer es para relajarse el cannabis puede sedar pero no puede traer la paz puede tranquilizar pero no puede dar tranquilidad es para huir de la realidad animaríamos a las personas a acudir a Jesús permitir que él transforme su realidad para que no sienta la necesidad de escapar ciertamente no es un camino fácil pero merece la pena el esfuerzo no hay placer alegría o conexión experimentados durante la estimulación que no puedan experimentarse también sin drogas si sólo experimentamos estos bienes en raras ocasiones cuando estamos sobrios es mejor que nos dirijamos a Jesús para que él cure lo que sea que los esté impidiendo en nuestras vidas Jesús nos promete la vida abundante y desea desesperadamente que la experimentemos que nunca nos conformemos con menos conclusión los estudios citados dejan en claro que la aceptación cultural y la legalización de las drogas han sido devastadoras para nuestra sociedad aunque el consumo de drogas puede ofrecer alivio temporal y evasión desde luego no es la solución a nuestros problemas y los costos superan con creces los beneficios habiendo experimentado de primera mano las consecuencias sociales de la legalización de la marihuana debemos compartir la verdad de lo que hemos visto oído y perdido los seres humanos son expertos en inventar excusas y justificar sus comportamientos pero se mire como se mire como queda claro en esta carta llegamos a la conclusión de que la decisión de permitir aceptar y abrazar el consumo de drogas ha demostrado ser perjudicial de innumerables maneras así lo confirma el declive de las ciudades que han legalizado y promovido el consumo de drogas y el número de muertes que se producen cada año por sobredosis de drogas rezo por los que recurren a las drogas para evadir la realidad evitar el dolor o hacer frente a la soledad el rechazo y las heridas emocionales o quienes lo hacen en su lucha por encontrar un sentido de vida pido a nuestro señor jesucristo que tenga misericordia de ellos que aleje sus corazones de lo que está por debajo de ellos hacia lo que solamente pueden ofrecer el verdadero amor la alegría la paz y la felicidad rezo por todos aquellos que tienen familiares adictos y que sufren el consumo de drogas rezo por su perseverancia valor y sabiduría que dios que envió a su hijo unigénito por amor a la humanidad para darnos vida en abundancia abra nuestros corazones al verdadero don de la vida y nos ayude a ver con claridad que sólo él puede conducirnos a la plenitud de la vida eterna firmado el 10 de noviembre del 2023 en la fiesta de San León Magno papa y doctor de la iglesia por el excelentísimo monseñor Samuel J. Aquila